Bueno mis bendecidos y como lo prometido es deuda aquí les presento unos deliciosos chicharrones así que quédate en el video para que veas el paso a paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis bendecidos y este es el resultado final unos deliciosos chicharrones con yuca rinosa y ensaladita así que probemos Mi gente esto quedó muy delicioso espero que compartas el video que le de un me gusta y si no me estás siguiendo te invito a hacerlo gracias y que Dios te bendiga escucha como quedó de crujiente que delicia un arroz